El Partido Socialista ha analizado la situación actual de las infraestructuras necesarias para la provincia. Una vez que Europa ha incluido el corredor mediterráneo dentro del eje prioritario, los socialistas insisten en que el gobierno debe de licitar aquellos tramos que están pendientes. Por esta razón exigen que en el primer semestre de este año liciten los 100 millones presupuestados y los 75 que quedaron por ejecutar el pasado año. Si no se inician las obras para la llegada del AVE, desde el PSOE están dispuestos a denunciar la paralización del corredor en Europa. Por lo tanto, 175 millones en licitación es lo que le pedimos que hagan en el primer semestre. Y eso nos conlleva a que queremos y exigimos, y la provincia de Almería sí lo necesita, que en el segundo semestre del 2014 se inicie la obra de esos 175 millones. Y si no, podríamos denunciar ante la Unión Europea la paralización del corredor mediterráneo entre Almería y Murcia, si esto no ocurre. Por otra parte, también van a pedir a la ministra de Fomento que explique en sesión parlamentaria en qué condiciones EIRO Europa asume el vuelo entre Almería y Sevilla. Conecta de Fomento que solo a la provincia de Almería se inició el salario más la misma. Conecte de Fomento que nosotros tenemos un salario más la última... pues no voy a Absolutely que una provincia con la deficiencia...